¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Jugando con edición especial a la hora de Lego y me encuentro con Marisol. ¿Cómo estás chicos? ¿Qué tal juego amigos? Y hoy tenemos un invitado especial. Hola. Tenemos aquí a Alfonso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Hola juego amigos. Y hoy vamos a jugar con esto que es Lego de los videos. El Yellow Submarine que está increíble y vamos a ver pues cómo queda ¿no? Ya es bonito porque en la presentación de la caja se ve muy chulo, muy bonito. Al parecer vienen los cuatro integrantes del grupo pero vamos a ver cómo queda al final. Así que vamos a darle. Iniciemos. A ver. ¡Gracias! 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 Y dice una, y dice dos, y dice una otra vez, y dice uno, y nos dieron. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Hanemos terminado, amigos! Pásenlo, chicos. Y vaya el changuito. Sí, vaya el changuito. Sí, ahí va. ¡Woo! Hemos terminado. Estos van ahí enfrente. Las tiras de repuesto. ¡Wow! Y ahí está. Y vamos aquí, juego, amigos. Y así es como se ve el hielo submarino. Vamos a platicarles un poquito de qué tiene. ¿Qué tiene, Alfonso? Platícanos. Tiene varias funciones. En la parte de atrás de la cola del submarino se le mueve la hélice. Bueno, para cambiar la dirección. Tiene estas hélices de acá abajo. Y se cae nuestro amigo de acá. Y la cabina de acá se remueve. Y acá adentro tenemos la cabina. Y algo muy bonito es que podemos agarrar a nuestros señores bitles. Nuestros bitles. Nuestros bitles. Porque lo sé. O se dice bitles. Se sientan. Y van todos sentados. Sí. Exactamente. Y de hecho también se remueve. Este de aquí. Este de aquí. Ajá. Eso no se remueve. Ese. Y ahí podemos guardar nuestros accesorios. Y ahí van todas las friches. ¡Oh! Mágico musical, eh. No me equivoco. Te evito el lot de... Plat. De Paul. De Paul McCartney. Plat. Señor Lennon. Mita, Lennon. Ahí está el señor. ¡Lennon! Cerramos acá. Y ahí. Pueden ver cómo están todos los bitles estacionados. Y listos para embarcarse. ¡Listos! Está bien chido, me gustó. Está muy padre como amigos. Me gustó la gama de colores. O sea que no fueran nada más un naranja o un amarillo. No tiene varios. Y además, otra cosa muy padre. Es que todas las piezas que tienen acá de colaciones son impresas, no son estas. Exactamente. Como nos ponen todo un tono de Batman. Sí, que ahí sí tenemos que ponerle el sticker. Esta pieza igual donde se presenta el podium de los Beatles. El Yellow Submarine es igual impresión. Entonces, y aquí ya se pueden poner cada uno. Pues Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Que te haya gustado, que te hayas divertido obviamente. Mucho. Nosotros la pasamos bastante, bastante bien. Estuvo increíble. Muchas gracias Marisol. No, muchas gracias a ti chicos. Gracias. Alfonso. Gracias Lego experto en Alfonso. Gracias Marisol. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerden que nos vemos muy pronto en otro jugando con... Así es de juegos, juguetes y coleccionables. Bye. Bye.